Bueno, me dijeron que esta canción está muy bonita para dedicársela a alguien muy especial que es para el Día de las Madres y que es una canción muy bonita y a mí me gusta porque se llama así sé que te acuerdas el día de tu columpio el que colgabas de las estrellas sé que te acuerdas, Celia, de tu amor limpio de días soleados, de noches bellas y te aplaudo que te olvides de tantas cosas pues la vida a ti te dio más espinas que rosas te celebro que de las penas vivas ausente bravo madre déjame darte un beso en la frente ay Celia sé que te acuerdas, Celia, aún de tus hijos cuando me miran tus ojos fijos sé que te acuerdas, Celia, de tu rebozo en quien volviste a este mocoso en quien volviste a este mocoso y mi boquita infantil sobre tu seno te aseguro te aseguro nunca probó un manjar más bueno ay Celia y cuando brillan y cuando brillan tus ojos parcos sé que te acuerdas, aún de Marcos cuando traía tu hombre de amor felices de amor felices sé que recuerdas días felices y te admiro y te admiro que de lo malo siempre te olvides pues me imagino que a los cielos por él aún pides ay Celia a la vida le agradezco hoy te haría un reclamo si olvidaras un día madre cuanto te amo feliz día de las madres la quiero mucho y Dios le bendiga y Dios le bendiga